Ha sido una reunión muy positiva, donde se ha puesto en manifiesto la voluntad compartida por todos, las comunidades autónomas, el Ministerio, por supuesto, nosotros, de que las competiciones deportivas vuelvan, pero que vuelvan con seguridad. Queremos hacer todo el esfuerzo, todo el trabajo, para que haya seguridad desde el punto de vista sanitario y también seguridad jurídica, es decir, vamos a preparar, que cerraremos la semana que viene, un protocolo de actuación compartida para las competiciones estatales, nacionales, para dar respuesta anticipada a las posibles situaciones que se den. Por tanto, esa voluntad de deporte seguro, desde el punto de vista sanitario, en primer lugar, y también desde el punto de vista de la respuesta a las distintas situaciones que se puedan producir para garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades en la competición. Mi valoración es muy positiva, ha habido un consenso amplio, compartido, de todos, y por consiguiente creo que este es el camino para seguir juntos de esta situación tan difícil y enfrentarnos a este desafío provocado por la pandemia.